Cocinar hizo al hombre. Cocinar. Cuando se inventa el fuego, el hombre pudo comer la carne mucho más suave. El ser humano que todavía proto humano, podíamos decir, un homínido, tenía 50 piezas dentarias. Nosotros ahora tenemos 32. Si ustedes recuerdan, se ven ellos con la frente pequeña, más chica hacia atrás y prominente la boca para comer, para desgarrar, para comer lo que comían. Cuando el ser humano aprende el fuego y aprende a cocinar la carne, fue mucho más suave todo. Y esto fue algo mágico en este sentido. Miren, se reduce la protuberancia. Todo esto dentaria regresa de 50 a 32 y la frente, que es la pequeña y así, se amplía el óvulo frontal. Y aquí en el óvulo frontal de estos lados es donde tenemos el habla. Exacto. Entonces, el habla es aquí. El promedio de vida de un ser humano eran 14 años, 15 máximo, 20. Pero a los 12, 14, empezaba a menstruar la mujer y tenían un niño. Solamente tenían 7, 8 años para enseñarle a hablar. Costaba enorme la cuestión del habla. Entonces, cuando cocinan y pueden aprender a hablar y a transmitir, fue mucho más rápida la creatividad, el lenguaje para comunicarse y para dejar información, para dejar cultura que pudieran hacer. Esta serie de libros es maravillosa. Una se llama Hasta la cocina. Es decir, la cátedra hasta la cocina entró. Y es que en España hicieron estos libros muy en serio para que vale la pena que académicamente se estudie la comida del hombre. Lo interesante de esto, de cuando descubren y las mujeres, por supuesto, con la recolección, con la observación, cuando por primera vez pueden, para hacerse sedentarios, tuvieron que plantar, plantar este, no, trigo, para pintar, trigo, la recolección de frutas, pues fueron las mujeres las que lo hicieron. Hicieron.